vamos a preparar algo rapidísimo super fácil sardinas y agregamos ajos vamos a hacer a los mexicanos tenemos ajitos regresamos y a este punto vamos a agregarle la sardina quedando solamente agregué una lata de sardina miren vamos a agregar un poco de sal al gusto aquí ya quedó la sardina huele riquísimo les invito a que la preparen está súper fácil gracias